Ya estamos en comunicación con Claudio Vulcano, es jefe de emergentología Ramón Santa Marina. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a la radio y el canal del ECO. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No estoy más en el servicio de emergencia. Ah, bueno, a ver, a ver, acá me han pasado mal el dato, contanos. Bueno, pero para nosotros vos sos la emergencia siempre. Cuando hablamos de Claudio Vulcano siempre estás ligado a la emergencia, ¿no? Sí, ahora por la situación de pandemia estoy en la Jefatura del Departamento de Enfermería del Sistema Integrado de Salud Pública. Al menos hasta que termine la pandemia vamos a estar en este cargo. Exactamente. Bueno, Claudio, te vemos, le decimos a la gente de la radio, que estás con, bueno, con la máscara, con el barbijo, con toda la seguridad, que imagino no debe ser fácil a más de siete meses estar tantas horas trabajando así. Y contanos un poco cómo viene la situación. Bueno, con respecto a los usos de los elementos ya nos tuvimos que acostumbrar. Para nosotros fue un aprendizaje. Claro. Muchas cosas, sobre todo, cambios de hábitos acá adentro, cambios de hábitos entre nosotros. Costó, costó muchísimo y bueno, y adaptarse también a lo que son las molestias que esto genera. Claro. Porque, a ver, tantas horas supongo, Claudio, no sé, el elástico en las orejas, la máscara que no te permite respirar del todo bien, los anteojos, las manos, en algunos casos con guante, otra vez lavándote. ¿Cómo es estar tantas horas con toda esa protección? Y por suerte ya es un hábito incorporado. Hoy estábamos justamente charlando con unos colegas, nomás en un recorrido de hospitales son 32 lavados de mano. ¿32 lavados de mano? En el turno. Estábamos contando porque es antes de entrar y salir del servicio, bueno, y los enfermeros todos, porque antes y después de tomar contacto con cada paciente, de hecho ya tenemos muchas personas que hacen dermatitis por tanto contacto, pero bueno. Claro, eso te iba a decir. Es bueno el lavado de manos, pero claro, en demasía ya empieza como a afectar la piel. Afectar la flora normal, sí, sí. Qué tremendo, ¿no? Todo esto de tantas horas tener que estar. Pero bueno, ustedes son personal esencial y necesitan estar protegidos. ¿En algún momento sentiste miedo o esta cosa de decir qué puede pasar? Lo que más escuchás acá adentro es que la gente tiene miedo por sus familias. No te hablan tanto del miedo propio. Yo tengo miedo de contagiar a mi familiar, va más allá de terceros que propios. La mayoría de personales está en ese pensamiento. Contanos, ¿en qué ámbito físico estás ahora? Ahora estoy en la oficina del departamento de enfermería. La sede es en el Hospital Santa Marina. Bien. Y ahí, bueno, comandando un poco todo lo que tiene que ver con el personal de enfermería, que además, no sé cómo lo toman ustedes esto de cosas que van cambiando todo el tiempo. ¿Ustedes se hacen eco, digo, desde la Organización Mundial de la Salud, desde las cosas que vienen, o se acotan simplemente a lo que viene desde el Ministerio de Salud de nuestro país, de la Nación? Básicamente, con lo que se está trabajando, bueno, primero, dentro de lo que es la institución, nos manejamos con el Comité de Control de Infecciones. Y, aparte de eso, con lo que es el Comité de Crisis por COVID, que está formado en el municipio. Todas las normativas que salen son a base de trabajos científicos, que habitualmente, como hay tanta cantidad dando vuelta, lo que se toma es lo que está recepcionado por organismos oficiales, como la Organización Mundial de la Salud, la Recepción Panamericana de la Salud. Entonces, es una manera de tener una actualización rápida y uno sabe por dónde buscar, porque viste que uno de los problemas que vos tenés en esta pandemia es una sobredosis de información. Tal cual. Y, entonces, uno, buscando por ahí lo que son trabajos emitidos y aprobados por entidades así internacionales, es mucho más fidedigno. Claro. ¿Y cómo es el día a día, Claudio? El día a día te va variando mucho en lo que es enfermería, por el dinamismo que tiene con respecto a lo que es, bueno, primero, el personal que vos tenés trabajando, porque vos no solamente en este momento te aíslan si vos tenés a hacer personal de salud un síntoma, sino si vos tenés positivo de alguien en tu grupo familiar, te aíslan automáticamente a vos. Entonces, nosotros en cualquier comienzo de turno podemos llegar a tener faltante de personal. Y después lo que es el dinamismo de los pacientes. Claro. ¿Cuántas personas llegan por día, llegan tranquilos, estará, supongo, habrá tantas situaciones como personas que van, ¿no? Estará quien, bueno, a lo mejor tiene un poco más de temor y llega como que siente que necesita la atención ya. Contanos algo de lo que pasa y de lo que ustedes viven allí. Por ejemplo, ayer estuvimos en el turno, mañana, en el servicio de emergencia de Santa Marina, 120 consultas solo en el turno mañana. ¿120 consultas? Solo en el turno mañana. Claro. Y están todos ahí esperando a ser atendidos. Y esta dinámica de atender, porque digamos que estamos en un momento de mucho contagio. Bueno, ¿vos ya te das cuenta, ustedes ya se dan cuenta si el paciente puede llegar a ser positivo o todavía no es tan dinámico este virus y tan diferente en cada uno que no? Lo que pasa es que eso se maneja, vos en las recepciones tenés, bueno, ayer se puso dos personas, tenés personal de enfermería que realiza lo que se llama un triage. Cuando la persona ingresa es triage. Triage, sí. Claro. Cuando la persona ingresa se le hace una encuesta rápida, depende de lo que la persona diga, pasa a otra instancia. A veces se lo toman controles y de ahí ya se va determinando cuál es el procedimiento a seguir. Algunos se los mandan para un sector para revisar un misocardio, a otros se los mandan a la casa con pautas de conducta, otros se esperan para atención médica, pero siempre el puntapié inicial es ahí, es en el sector del triage, es donde se va discriminando cuál es la conducta a tomar con cada paciente. Claro, exactamente. Llegan el paciente a la guardia y ahí hay alguien que dice, bueno, esto es urgencia, esto es para tal médico, esto es para tal sector. Y hablando específicamente de lo que es el COVID, bueno, ahí, digo, quien atiende está, como estás vos, te estamos viendo con toda la máscara, todos los cuidados, se hacen, hay, bueno, ahora ha cambiado el tema de los test, hay mucho testeo, no es necesario realizar tanto si uno ya ve, ¿cómo se maneja todo eso? Y nosotros ahora, se aumentó el número de testeos, se comenzó a trabajar con el uso de los test, los test rápidos, que le dicen. Sí. Es un reactivo de que si bien tenés un, en un gallo de dos o tres horas, ya se le puede entregar el resultado a la persona. Entonces esto nos está llevando a poder aumentar la cantidad de personas testeadas y a tener un pronto resultado. Claro. Nosotros lo que estamos apuntando con esto es, al aumentar los testeos y al tener un resultado rápido, en realizar un aislamiento precoz de la persona. Bien. Nosotros, lo que se está viendo es bien. Esos test rápidos que yo fui tan insistente acá cuando me enteré, porque me parecía fantástico para todo, ¿no? Porque además calma la ansiedad de la gente, se puede decirle, bueno, que hagan este cuidado de estar en cuarentena. ¿Esto llega de Nación? ¿Los compra el municipio? ¿Cómo es esto de los test rápidos? ¿De quién depende que tengamos test rápidos o no? No sabría decirte esto, pero estos fueron procedidos por el municipio. ¿Cuál fue el mecanismo y eso? De conozco, pero esto fue procedido por el municipio. Bien. O sea que hay, hay cantidad que ustedes hacen y con eso ya se aseguran. Sí, 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 nosotros tenemos cantidad para realizar los procedimientos, sí, sí. Y, digo, ahí mismo, ¿qué pasa cuando al paciente, no sé si estarán presentes ustedes, cuando le dice, bueno, tiene que quedar internado porque la situación ha sido... No, no, al paciente que se lo interna, se lo interna por causas clínicas. No es que te lo van a internar porque es por el resultado no de un test. Es una situación distinta. Cuando un paciente tiene requerimiento de internación, es aquel paciente que tiene, ponele una dificultad respiratoria severa, tiene otra cosa. No es por dar positivo. O sea, la reacción que tiene el ciudadano, no porque es positivo, te vas a internar, pero eso sería imposible. Bien. Entonces, antes del test ya se lo van internando. Cuando se considera que es sospechoso, se intoma en un ala especial que tenemos en el hospital que está solo hasta poder confirmar el resultado del test. Y de ahí se toma conducta. O sea, si da negativo ese test, por ejemplo, puede pasar a un área de clínica común. Si llega a dar positivo, puede permanecer en ese área o ir a un área especial donde están los pacientes con COVID. Claro, que vamos a decir que está todo muy bien señalizado, está todo muy bien dividido. Si uno va al hospital por otro tema, no se cruza, digamos, con... Hay sectores específicos. Sí, sí, sí. Eso también vale resaltar para tranquilidad de la gente, ¿no? Eso se llama sistema de coorte. Es la etología de trabajo, que es dividir en áreas, es como aislamiento de áreas. Claudio, ¿qué ha sido lo más difícil en todo este tiempo? A vos, en lo personal. Lo más difícil en este tiempo, lo que uno ve, es el cansancio del profesional de la salud. Es un trabajo que se hace en equipo y como nosotros nos preparamos por ahí para esperar... Esto que está viniendo ahora, nosotros lo estábamos esperando, pero pensábamos que iba a llegar mucho antes. Mucho antes. Entonces, lo que vos nombraste antes, que fue la ansiedad, cuando dijiste la palabra ansiedad, es así, la ansiedad genera un desgaste. Sí. Entonces, nosotros ya veníamos practicando, veníamos trabajando y veníamos mencionando que esto iba a pasar muchos meses antes. Entonces, ahora el personal ya tiene un cansancio y eso te juega mucho en contra, pero es más o menos la realidad que te dicen en todos lados. Uno habla con colegas de otros lados y todos tienen los mismos sentimientos. Y, por supuesto, también lo que es no poder planificar a muy largo plazo, porque vos de una semana a otra te cambia todo. Entonces, son cosas que te van... Eso es lo que se hace difícil. Y después, bueno, también fue muy chocante cuando tuvimos los primeros colegas que dieron positivos. Después uno, es como todo, van a totalizar. Claro. Viste, que al principio, cuando fue el primer caso en la gente, decían, uy, ¿quién será? Que esto, que lo que dices, uy, mirá 100 casos, uy, mirá 8 casos, uy, mirá muchos casos te dicen, pero no es tan... Claro. Ya lo estamos naturalizando. Sí, que por un lado, a ver, tampoco estaba buena esa estigmatización de señalar y como casi ponerlo como culpable de haberse contagiado el virus. Fue una cosa muy fea también lo que pasó. Y ahora, bueno, saber que uno, si cumple las medidas, tiene menos chances. Pero la verdad que es un virus que se cuela por todos lados, ¿no? Sí, lo que nosotros tenemos que aprender es a convivir con esto. Claro. Por ejemplo, en un municipio, cuando te cambias de color en el semáforo, no te está diciendo que salgas tranquilo, te está diciendo que tenés otra manera de interactuar con el virus. Entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es hacer eso. Primero, no relajar, porque cualquier situación prolongada a la gente la lleva un relajo, cualquier tratamiento, cualquier situación. Entonces, es como que la gente ahí baja un poco. De hecho, vos debes tener que cuando hacés las encuestas a la mayoría de los positivos, todos estuvieron en reuniones sociales, por ejemplo. Claro. O hay ciertas pautas que la gente hace de confianza. Vos nunca te pones en el lugar que vos podés ser asintomático y podés contagiar al otro. Vos decís, no, este que me va a contagiar a mí, si yo lo quiero mucho. Si es mi familiar, si es mi pariente, si es mi amigo. Claro. Pero si uno se pusiera del otro lado y decís, no, yo me tengo que cuidar porque puedo llegar a contagiar a estas personas que quiero. Entonces, por ahí nosotros lo estaríamos viendo desde otro lado, porque una de las grandes marcanas que tiene esto es la parte asintomática en el proceso de contagio. Ahí es donde se nos escapa mucho. Claudio, agradecerte que te hayas tomado estos minutitos para charlar con nosotros, para que nos cuentes la situación que están viviendo y que, bueno, se va extendiendo en el tiempo y este cansancio en todo el personal de la salud que la viene peleando todos los días. Así que, en vos, el agradecimiento a todos y, bueno, gracias por estar cuidándonos una vez más, Claudio Vulcano, en este momento, en otra área, pero siempre al servicio de la salud y de la población. Bueno, gracias, pero te vuelvo a recalcar que esto es un trabajo en equipo. Sin duda. No, no existe manera de que salgamos adelante sin trabajar en equipo y hay que tener en cuenta que el ciudadano también es parte de este equipo. Exacto. Y cuidándose, haciendo un uso racional de los servicios de salud, también colaboran muchísimo. También colaboran muchísimo. Claudio, en tu nombre, bueno, el saludo para todo el personal de salud, ese gran equipo, como recién nos acabas de decir. Gracias por esta charla con la radio y el canal del ECO. Gracias a ustedes. Bueno, Claudio Vulcano, contándonos, bueno, cómo está viviendo la situación en este momento. Algo que, si para nosotros como ciudadanos se nos hace largo y se ha extendido en el tiempo, imagínense el personal de salud mucho más.